Desde ProColombia estamos comprometidos con posicionar a Colombia a nivel internacional como un destino ideal para los negocios y para el turismo. En esta coyuntura nos hemos mantenido activos, identificando oportunidades para que nuestros empresarios exportadores sigan llegando a los mercados internacionales. Hoy contamos con 630 empresas inscritas en el programa Fábricas de Internacionalización que busca ampliar el tejido exportador de nuestro país. Además, a través de nuestro programa Colombia a un clic, hemos capacitado a más de 1,300 empresas y 29 de ellas ya tienen presencia en Amazon y en eBay. Asimismo, continuamos acompañando a las empresas inversionistas, a instalarse y expandirse en Colombia para generar desarrollo económico y mucho empleo. Justo la semana pasada, recibimos de la revista internacional Site Selection el reconocimiento como la mejor agencia de inversión de Sudamérica. Y en turismo, estamos más que en aislamiento, en alistamiento, preparando nuestros destinos y acompañando a través de capacitaciones a nuestros empresarios del sector, pues estamos seguros de que nos encontraremos pronto para continuar desarrollando todo el potencial de esta industria. También para el turismo tenemos buenas noticias. Los Webby Awards le otorgaron el primer puesto a la página de turismo del país Colombia.travel, desarrollada por ProColombia. Así, desde ProColombia, nos mantenemos optimistas frente al futuro del país. Soy Flavia Santoro y te invito a que nos cuentes cómo estás comprometido en tu empresa o como ciudadano con Colombia. Comparte tu video en las redes sociales con la etiqueta Mi responsabilidad es Colombia.